¿Te imaginas duplicar tu inversión en unas horas? ¿O alcanzar una rentabilidad de un 160% en un único mes? Esto no es ciencia ficción ni una promesa vacía. Es algo que he vivido yo mismo y que quiero enseñarte paso a paso. Soy Fernando, llevo más de 8 años invirtiendo y al igual que muchos de vosotros, al principio no tenía ni idea y empecé perdiendo mucho dinero. Enfrenté muchas dudas si realmente la inversión era algo para mí o simplemente abandonarlo. Pero fue precisamente en esos momentos difíciles donde aprendí, donde me formé, donde busqué perfeccionar mis estrategias día tras día y estar horas y horas y horas en frente de las pantallas buscando una solución. Eso ha sido lo que me ha permitido a día de hoy haber enseñado a más de 3.000 personas a que aprendan a invertir por ellos mismos a que el pasado mes de agosto hiciese un 160% de rentabilidad. En este mes de septiembre llevamos un 70%. En junio llevamos un 50% más o menos, no me acuerdo. Y luego en julio más otro 60%. Es decir, llevamos unas rentabilidades que son una absoluta locura en mi comunidad privada y que creo que puedo enseñaros exactamente cómo funciona nuestro mundo, en qué tipo de mercados invertimos y cómo podemos llegar a lograr estas rentabilidades. Por supuesto, estos resultados no son algo normal. Son más de 8 años especializado en este tipo de inversión y que además estamos expuestos a un riesgo enorme. Es decir, al igual que puedes hacer un 50% en un mes, puedes hacer un menos 40, menos 60. Al final es, por así decirlo, la parte más arriesgada de los mercados financieros. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Lo primero de todo es, si has clicado este vídeo, es porque quieres saber cuál es el verdadero potencial de los penny stocks y cómo puedes implementarlos a tu operativa o a tus inversiones. Si tu respuesta es sí, entonces en este curso vas a aprender de verdad y vas a aprender cosas que posiblemente nunca nadie te ha enseñado. Ya que al ser un mercado no tan conocido, voy a poder explicarte paso a paso en qué nos fijamos y cómo manejamos ese gran riesgo que tienen este tipo de operaciones. En estos próximos minutos te voy a explicar exactamente el paso a paso de cómo puedes empezar a invertir. Y no solo eso, te enseñaré parte de mis resultados, ya que opero todos los días, tengo miles y miles y miles de operaciones en estos más de ocho años, pero te voy a mostrar varias de ellas para que puedas aprender de estos casos, ya que como digo, al final mi forma más creíble de mi transparencia como inversor al final es mostrarte los resultados que voy ofreciendo a mis alumnos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este curso, ya que te voy a enseñar exactamente cómo lo hago sin paja, sin absolutamente nada, completamente al grano, ameno y de una manera que lo vas a poder entender con facilidad. Ahora que ya hemos establecido el objetivo del curso, vamos a ir paso a paso explicando los diferentes aspectos que tenemos que conocer para invertir en este mundo. Igualmente, una vez finalicemos el curso, vas a tener abajo un link en la descripción y en el comentario fijado, donde vas a poder obtener mucha más información si quieres aprender aún más de este mundo. Lo primero de todo de lo que debemos hablar es qué son las penny stocks. Si tú esto ya lo sabes, adelanta un poco el vídeo y si no lo sabes, quédate. Las penny stocks son empresas de baja capitalización, ¿vale? Son las empresas más pequeñitas de los mercados, pero que están reguladas. Dentro de los mercados tenemos varios mercados. Nasdaq, Nise, tenemos el OTC, tenemos las Pink Seeds, ¿vale? El problema de las Pink Seeds y las OTC, que también serían penny stocks, es que no están reguladas, en este caso, por la SEC. Sin embargo, las empresas en las que invertimos sí están reguladas, simplemente que son las más pequeñas. Son empresas que, por lo general, valdrán menos de 50 millones de market cap, es decir, una valoración inferior a 50 millones. Cuanto menor sea la valoración, más posibilidades y mayores resultados podremos obtener, ya que cuanto más pequeña es, más fácil es poder ver esos movimientos de un 100% o 200% en un Nikodin. Por ejemplo, aquí tendríamos un caso que operamos ayer mismo, que era Caxin, Caxin Holdings, y esto vendría a ser la definición de una penny. Fíjate, tiene un market cap de 20,75 millones, es decir, una valoración de más de 20 millones, pero menos de 21, y fíjate los grandes movimientos que suele hacer esta empresa, ¿vale? Los gráficos de pennies, por lo general, siempre van a ser así, porque, por desgracia, este tipo de empresas suelen ser unas empresas scam. ¿A qué me refiero con empresas scam? A que siempre van a tender hacia abajo, porque son empresas que no son rentables, ni muchísimo menos, y que, por lo general, pues se suelen utilizar para crear estas empresas, y a partir de ahí van obteniendo beneficio de los propios inversores, sacando más acciones a mercado, vendiendo sus acciones de forma privada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de todo esto un poco más adelante, pero aquí tenéis, por ejemplo, el caso de una penny, que sería Caxin. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tuvo un movimiento de más 266 en un día, al día siguiente hizo un más 55% y al día siguiente hizo un más 300%. Es decir, pasó de 8 dólares a 200. Aquí lo que hablamos es de una subida en 4 días de un 2.375%. Para llevar esto a contexto, si te hubieses metido 1.000 euros, aquí habrías obtenido más o menos, si no me equivoco, serían unos 23.580 euros, lo cual es una barbaridad, en únicamente 4 días. Esto es el potencial de las pennies. Fíjate, aquí, por ejemplo, hace un más 100, aquí hace un más 56. ¿Por qué se da este tipo de cosas? Porque estas empresas, a pesar de que sean una mierda, porque como podemos ver el gráfico, si nos vamos a Weekly, por ejemplo, desde que salió la empresa, o bueno, cuando llegó a 200, fíjate que ha pasado de 200 a 34 céntimos, en prácticamente 4 años. Pues esto es el problema de las penny stocks, que son empresas que siempre van a tender hacia abajo. ¿Por qué se crean estos movimientos? Principalmente suelen ser por noticias que van sacando la empresa. De repente sacan una noticia diciendo que va a entrar un nuevo CEO que ha trabajado en tal, 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 y la empresa sube un 50%. De repente sale una noticia que... ¿Y por qué sube tanto? Primero, porque son empresas muy fáciles de manipular, al ser tan pequeñas, los fondos, etc., las manipulan de manera muy fácil. ¿Cuál es nuestra ventaja como inversores pequeños? Que, al ser tan fácil manipulables, entre comillas, los fondos tampoco pueden entrar con tanto capital como les gustaría. Y al no poder entrar con tanto capital, ahí es cuando nosotros aprovechamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una empresa, Caxin, por ejemplo, un fondo no puede entrar con 5 millones porque pasaría a tener el 25% del accionorado, del accionarad, del accion... Pasaría a tener el 25% de las acciones, por lo tanto, no es para nada viable. Entonces, lo que pasa es que nosotros, como invertimos con poco capital, porque al ser inversores particulares, pues, en este tipo de empresas no deberíamos de entrar con más de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 euros, pues, es muy fácil identificar cuándo pueden estar entrando esos fondos y cuándo se pueden llegar a ver movimientos grandes. ¿Vale? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en Penny Stocks es que la empresa tenga mucho volumen. Necesitamos que tenga un huevo de volumen. ¿Vale? Ahora os explicaré cómo identificar que una empresa está teniendo mucho volumen o no. ¿Vale? Pero esto es el potencial de las Penny. Al final, que de repente, pues, aquí, por ejemplo, hace tres días hizo un 117%, al día siguiente bajó un 35% y ayer subió un 171%. Y ahora, en el after, está bajando un 12%. ¿Vale? Esto es a lo que nos exponemos y esto es lo que te voy a enseñar en el curso paso a paso para que aprendas a identificar si estás invirtiendo en una Penny y sobre todo cómo reducir ese riesgo para no comerte un menos 35% y poder optar a unas ganancias de 171%. Que de hecho, sin irte más lejos, esta empresa, ayer, cuando estaba en directo con mis alumnos, fuimos a entrar aquí. Por desgracia, no me llegó a entrar la orden. A mí personalmente, a varios sí, y se pudo llegar a haber aprovechado todo este movimiento que fue el que vivimos. Más de un 64% en prácticamente una hora. ¿Vale? Al final, consiste en esto. Por ejemplo, también operamos top, que más de lo mismo, buscábamos entradas por esta zona y al final llegó a 322. Esta tampoco la vivimos tan bien, pero bueno, al final, es lo que yo les explico siempre a mis alumnos. Si tú quieres operar en esto, no te tienes que fijar tanto en la locura de cuánto suben, etcétera, sino sobre todo lo más importante es que cuando tú hagas trading, tienes que desarrollar una estrategia que replicada en el tiempo y en el mismo tipo de empresas sea rentable. ¿Vale? Cuando hablo del mismo tipo de empresas, hablo de los mismos setups, es decir, del mismo planteamiento, de que busques que los gráficos sean parecidos siempre, de que busques una entrada, pues por ejemplo, hay gente que entra cuando rompes resistencias, hay gente que entra cuando toca soportes, ¿ves? Pues por ejemplo, aquí podrías haber entrado, si compras cuando entras soportes, pues aquí podrías haber comprado, cuando rompes resistencias, podrías haber comprado aquí, podrías haber comprado aquí, ¿vale? Es decir, desarrolla una estrategia que puedas replicar en el tiempo en el mismo tipo de empresas y que sea rentable. De esa manera, conseguirás ser rentable en este tipo de inversión y sobre todo, y más importante, tener un risk management claro, un manejo del riesgo que te permita optar a las mayores rentabilidades y reducir mucho ese riesgo al que te estás exponiendo, que eso, por supuesto, también lo hablaremos en este curso. Ahora vamos a hablar de los diferentes análisis que hacemos a la hora de invertir en este tipo de empresas, ¿vale? A la hora de hacer un análisis, por lo general, tenemos dos vertientes, que han sido las más utilizadas por todos los inversores a la hora de invertir. Tenemos el análisis fundamental que se basa en analizar la empresa, los números de la empresa, los cash flows, el balance, si la empresa es una empresa sana, si puede seguir incrementando el beneficio, cómo gasta la empresa y en base a eso estudiar cómo puede ser en el futuro, ¿vale? Y luego también tenemos la parte de análisis técnico. ¿En qué consiste el análisis técnico? El análisis técnico es el estudio de los gráficos, es el estudio del precio, ¿vale? Lo que defiende el análisis técnico es que las tendencias se repiten, ¿vale? Es decir, cuando una empresa, por así decirlo, el precio de la acción nunca ha bajado de 4 dólares, lo más probable es que si se acerca a esos 4 dólares, rebote y suba hacia arriba. Porque una de las teorías de Dow, que es en lo que está basado en el análisis técnico, es que la historia se repite, ¿vale? Al final, el análisis técnico, ya os digo, sobre todo consiste en aprovechar esas tendencias del mercado y analizar esos gráficos y a partir de ahí basar tus decisiones en posibles puntos de entrada o puntos de salida. Las cosas más importantes del análisis técnico que son de las que vamos a hablar ahora, sobre todo para intentar explicar los, sobre todo para intentar explicaros lo de la mayor facilidad y brevedad posible, hay miles de cosas que podemos estudiar en el análisis técnico, miles de indicadores, miles de formas, etcétera, patrones y cosas que se repiten con el tiempo. Pero, os voy a explicar las más simples y para mí las más importantes ya que es en lo que se basa. Lo primero es las tendencias, ¿vale? Siempre se dice que nunca puedes ir en contra de la tendencia. Imaginémonos que estamos en el mar y de repente viene una corriente marina. Pues, creo que si no me equivoco no lo sé, pero para que lo entendáis como ejemplo, creo que nunca puedes nadar en contra de la corriente. Entonces, tienes que dejar que te lleve la corriente, que salgas de la corriente y entonces ya a partir de ahí empiezas a nadar, ¿no? Pues, en este caso es un poco esto mismo. Siempre tenemos que ir a favor de la tendencia. Hay tres tipos de tendencia. Tendencia alcista, es decir, que va hacia arriba, tendencia bajista, es decir, que va hacia abajo y tendencia lateral, es decir, que no se mueve por ningún lado, que ni sube ni baja. Se queda lateral viendo a ver cuál va a ser la siguiente tendencia, ¿no? De hecho, cuando se habla de las tendencias, se denomina con tres tipos de animales. La tendencia alcista es el toro, porque cuando te enviste, enviste hacia arriba con los cuernos, ¿vale? Mete la cabeza y tira para arriba. Luego, que es, bueno, que lo habréis visto todos en Wall Street, el toro dorado de Wall Street. Luego, también en Wall Street, que esto no lo sabe mucha gente, hay un oso, que el oso significa el beer market, ¿vale? Beer, beer de oso, pues entonces, el beer market, el mercado bajista, se dice porque cuando el oso ataca hace así, hacia abajo. Entonces, por eso baja, eso es la tendencia bajista. Y luego tenemos la tendencia lateral que se representa con un canguro, porque el canguro, pues siempre va hacia arriba y hacia abajo saltando, pero así, como dato, para que lo sepáis, ¿vale? Después, ¿qué más cosas importantes vamos a tocar de análisis técnico? Soportes y resistencias, ¿vale? Soportes y resistencias son una zona clave del precio que por lo general vamos a tener representado con una línea y básicamente una resistencia lo que significa es que cuando el precio se acerca, o sea, cuando la acción se acerca a un precio determinado, rebota, ¿vale? No le deja pasar y por lo tanto resiste. Y tenemos lo mismo con el soporte, cuando el precio baja a una zona determinada, vemos que no la dejan bajar de ese precio y por lo tanto soporta, se convierte en un soporte, ¿vale? Estas dos cosas son muy importantes porque van a ser lo que realmente nos va a permitir identificar cuando puede haber un posible breakout, con breakout es una rotura de resistencia que suele ser un momento en el que entra mucho volumen, sube muy rápido el precio y es cuando realmente empezamos a ganar dinero, por así decirlo, ¿no? y luego soporte pues más de lo mismo pero al revés, cuando puede romper ese soporte, irse para abajo y estar en una zona de mucho cuidado perdiendo dinero. Y luego vamos a tocar ahora diferentes indicadores que van a ser, en este caso os voy a explicar el RSI, el MACD y os voy a enseñar el B-Wap, ¿vale? No os voy a enseñar más, de hecho el RSI y el MACD prácticamente, personalmente, no lo uso pero os lo quiero enseñar porque os podéis servir a muchos ahora como forma de iniciación para que podáis aprender exactamente pues leerlo, ¿no? Y luego el B-Wap que es el Volume Weight Average Price que es el indicador que yo personalmente más uso porque mi operativa se basa en una operativa basada en el volumen, identificación del volumen con velas y entonces al final el B-Wap lo que es es una media, ¿vale? Se representa como una línea y es una media que se hace a través del volumen y de la media del precio y te va representando entonces cuando el precio se haya por encima o por debajo pues pasan ciertas cosas que es lo que te voy a explicar ahora mismo. Vale, fíjate en este caso vamos a estudiar Duo que Duo es una empresa que invertimos hace tres días más o menos en esta zona de precio ¿vale? Que hicimos una entrada en 0.74 el punto más bajo de Duo y ahora está en 4.38 esto implica una rentabilidad de 100, 200, 300, 400 más o menos para que veáis lo que se puede llegar a lograr invirtiendo en este tipo de empresas ¿no? Y vamos a explicar exactamente qué son las tendencias ¿vale? Las tendencias como ya os he dicho hay una tendencia alcista, bajista y lateral cuando nosotros hablamos de una tendencia alcista hablamos de esto mismo de aquí si nosotros sacamos esto podemos observar cómo el precio va hacia arriba ¿vale? ¿y qué observamos? ¿vale? Normalmente las cosas cuando suben no suben directamente así modo vertical no las cosas tienen sus impulsos y sus retrocesos esto sería un impulso aquí tiene un retroceso impulso retroceso impulso retroceso ¿vale? eso básicamente lo que nos indica es que el retroceso y el impulso es básicamente una forma de sanar los mercados no puede estar no puede subir todo rápido directamente sino que necesita subir consolidar un poco subir consolidar un poco para que vaya con calma y vayan haciendo bien las cosas ¿vale? hay más cosas aparte de eso pero os lo explico para que lo entendáis ¿vale? ¿qué observamos en una tendencia alcista? lo que observamos es que los mínimos son cada vez más altos y luego los máximos son cada vez más altos ¿vale? cuando un punto supera al anterior pues ahí estamos en una tendencia alcista ¿vale? luego por ejemplo aquí pues tendríamos más o menos más o menos yo os digo una tendencia lateral en esta zona ¿vale? porque vemos que ha conseguido romper aquí y fijaos como ahora pum baja aquí rebota baja rebota baja rebota y se queda más o menos por esa zona durante un breve periodo de tiempo ¿vale? y luego ya tendríamos una tendencia bajista ¿dónde observamos la tendencia bajista? fíjate que cuando toca el máximo cuando toca esa resistencia que ahora hablaremos de eso aquí es cuando empieza la tendencia bajista baja hasta aquí bueno retroceso impulso retroceso vuelve a bajar vuelve a subir baja sube baja y ahora ya fíjate ya como consigue romper esa tendencia cuando ya consigue superar ese máximo de esa tendencia bajista ¿vale? que vendría a ser este de aquí ¿vale? esto vendría a ser una tendencia bajista donde observamos que cada punto es inferior a la anterior los máximos son cada vez más bajos y los mínimos son cada vez más bajos pa 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 ¿vale? sin embargo en la tendencia lateral fíjate pues aquí tienes un máximo un máximo de repente este máximo es superior este máximo es superior este máximo es inferior respecto a este máximo es inferior ¿vale? y luego los mínimos es superior o sea bueno inferior a este inferior inferior superior 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 inferior más o menos ¿vale? pues esa es la manera en la que podemos identificar esas tendencias ahora vamos a pasar a ver cómo podemos estudiar soportes resistencias ahora por ejemplo estaríamos viendo soportes resistencias ¿vale? en este caso si observamos como os he dicho antes un soporte es un precio que soporta y una resistencia es un precio que resiste ¿no? las resistencias van a estar por encima y los soportes van a estar por debajo si nos fijamos aquí podemos identificar dos soportes un soporte súper importante ¿vale? hay soportes que tienen más importancia que otros al igual que las resistencias por lo general ¿vale? cuando nosotros vayamos a operar pennies si vamos a operar en trading en el diario el máximo del día va a ser una resistencia y el mínimo del día va a ser un soporte ¿vale? eso es muy importante que lo entendáis independientemente de que no haya tenido ningún toque nosotros ya habiendo visto esto que es el mínimo del día ¿vale? esto es el día pues viendo el mínimo del día ya sabemos que eso es un soporte ¿vale? y viendo esto que es el máximo del día ya sabemos que eso va a ser una resistencia para el futuro ¿vale? luego ya las podemos ir identificando más cuando se van formando ¿no? pero así a simple vista pues esto es lo principal según lo importante es que sean pues van a tener más fuerza o menos fuerza esta por ejemplo va a tener mucha más fuerza ¿vale? y ahora os enseñaré alguna que tenga menos fuerza pero si nos fijamos aquí el precio baja toca al mínimo sube va haciendo lo que sea fijaos aquí como baja de 3 dólares a 2.40 y fíjate ¡pum! rebota en el soporte y rápidamente sube de 2.40 a 3.50 ¿vale? y aquí más de lo mismo sube, sube, sube toca al máximo 3.99 y fijaos baja hasta 3.35 y luego vuelve a otra vez a esa zona de 3.96 ¿vale? y tampoco lo consigue romper y va para abajo ¿vale? luego como os digo también tenemos resistencias y soportes en otras zonas por ejemplo aquí aquí tenemos un soporte en el que ha rebotado una, dos, tres, cuatro veces cuantas más veces rebote en el soporte o rebote en la resistencia más importancia va a tener ¿vale? fijaos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿vale? pues más de lo mismo aquí podríamos observar pues otro soporte de resistencia fuerte ¿no? ahora vamos a hablar del Relative Strength Index que es el RSI como os he comentado ¿vale? el RSI es un indicador que fue desarrollado por J. J. Wells Wilder en 1978 ¿vale? es un indicador de fuerza del mercado que mide en cada instante la fuerza de la relación entre la oferta y la demanda es un índice de fuerza interna que varía entre 0 y 100 ¿vale? es decir nosotros lo veremos siempre representado entre 0 y 100 58 65 92 ¿vale? esta es la fórmula del RSI RSI es igual a 100 menos 100 partido en 1 más RS RS es una media móvil exponencial de número de periodos alcista y dividido por una media móvil exponencial de número de periodos bajistas ¿vale? eso todos los plataformas que utilicemos que os hablaré de las plataformas ahora un poco más adelante nos lo van a medir siempre ¿vale? nos lo van a decir directamente ¿vale? el RSI normalmente logra sus cotizaciones por encima de 70 o por debajo de 30 antes de que el valor ha analizado alcance sus máximos o mínimos ¿vale? si el valor del RSI es mayor que 70 la serie está sobrecomprada es decir la acción se haya sobrecomprada y aumenta la posibilidad de una corrección a la baja de los precios si el valor del RSI es menor que 30 la serie está sobrevendida y aumenta la posibilidad de una corrección alcista de los precios ¿vale? si el valor del RSI está entre 30 y 70 los niveles de precios están dentro de una zona definida fijaos aquí tendríamos un ejemplo RSI cuando sube de 70 estaríamos en una zona de sobrecompra entonces lo más probable es que esperemos algún tipo de corrección y sin embargo cuando baja de 30 estamos en una zona de sobreventa y esperamos algún tipo de corrección hacia arriba ¿no? ¿cómo podemos interpretar el RSI? en formación de gráficos que esto se lo dejo así como dato pero no hagáis muchas cosas y luego divergencias que también ¿vale? pues esto sería el caso de diferentes divergencias aquí por ejemplo vemos como el precio está al ciste es decir el máximo supera al anterior máximo y sin embargo en el RSI el máximo no supera este tendría que estar aquí para superar al anterior máximo ¿vale? pues eso es una divergencia aquí tendríamos otra por ejemplo esto se halla justo en un soporte y esto no coincide con soporte ¿vale? por ejemplo si nos venimos al caso de Duo y le añadimos el RSI que vendría a ser esto que observamos aquí podemos observar como a ver vamos a hacer esto un peli más pequeño podemos observar como cuando de repente sube hacia esta zona fijaos el RSI que se pone en puntos de 80 81 pues eso ya nos estaría indicando que hay que empezar a tener cuidado fijaos aquí como otra vez nos pone 75 otra vez que tengamos cuidado aquí más de lo mismo de repente se nos pone en 77 fijaos cuando está por esas zonas altas baja fijaos aquí como se nos pone en 12 ¿vale? pues eso lo que nos significa es una posible recompra fijaos ahí luego la recompra que hay y se vuelve a mantener en 39 aquí vuelve a tocar 73 y corrijo un poco ¿vale? entonces es una manera en la que yo os la enseño porque es cierto que no debemos de fiarnos al 100% de esto porque fijaos que por ejemplo en esta subida de aquí ¿vale? aquí ya nos marca como que va a venir aquí una gran corrección prácticamente no corrige y si nos hubiésemos salido hubiésemos perdido aquí un 20% de rentabilidad en 3 minutos ¿vale? entonces pues obviamente hay que fijarse hay que tenerlo en cuenta si quieres yo por ejemplo no lo uso mucho pero os lo enseño porque para cuando estéis empezando jugar con indicadores y saber un poco utilizarlos pues os puede venir bien para analizar los gráficos fijaos ahora tenemos el MACD Moving Average Convergence Diverance ¿vale? ¿qué es el MACD? el MACD fue desarrollado por Gerald Apple Apple pero Apple con E no con Apple es un indicador de seguimiento de tendencia que muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de periodos distintos fijaos la línea del MACD se compone por la Exponential Moving Average de 12 y la Exponential Moving Average de 26 ¿vale? básicamente lo que es una Moving Average las tenemos tanto Simple como Exponential yo personalmente no las uso mucho esto sí que no me realmente me gusta mucho utilizarlo pero básicamente a lo que se refiere es que coge los últimos 12 periodos y hace una media entonces si por ejemplo ha estado en 1 luego ha estado en 2 luego ha estado en 1 luego en 2 luego en 1 en 2 1, 2 1, 2, 1, 2 al final lo que nos va a decir la Moving Average de 12 es que la media va a estar en 1,5 ¿vale? se usa otra media móvil exponencial de periodo más corto como puede ser la EMA 9 que aparecerá dibujada encima del MACD que servirá de señal de compra ¿vale? cuando pasan ciertas cosas pues nos indica una señal de compra o de venta ¿vale? el indicador MACD es muy eficaz en los mercados de grandes osciladores ¿cómo interpretar el MACD? a través de cruces ¿vale? esta es la regla básica de este indicador cuando el indicador cae por debajo de su línea de señal y comprar cuando sube esa línea ¿vale? vender cuando pasa por debajo y comprar cuando sube esa línea también es popular comprar y vender cuando el MACD está por encima o por debajo del valor cero del indicador ¿vale? fijaos aquí tendríamos este gráfico y cuando la línea amarilla ¿vale? rompe el azul ¿vale? es cuando podríamos entrar ¿vale? en este caso alcista y en este caso bajista ¿vale? aquí sería otra vez alcista aquí volvería a ser bajista ¿vale? aquí sería bajista aquí sería alcista también podemos interpretarlo como sobre compra y sobre venta muy parecido al RSI ¿vale? y luego con divergencias pero esto no vamos a entrar tan a fondo porque como ya os digo pues esto puede tocar un poco la cabeza ¿vale? fijaros en este caso de Duo volvemos a poner en este caso el MACD y podemos observar como por ejemplo aquí abre fijaos todo lo que baja y aquí es cuando nos da esa señal de compra cuando la línea naranja rompe con la azul ¿vale? luego fijaos que se sigue manteniendo se queda ahí manteniéndose tal 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 fijaos aquí pum de repente la línea amarilla rompe hacia abajo la azul que es lo que da toda esa bajada fijaos aquí como vuelve a romperla hacia arriba y vuelve a darnos toda esta subida aquí como vuelve a romperla hacia abajo pum y nos da toda esta bajada fijaos aquí pum cuando rompe ¿vale? normalmente cuanto más movimiento bestia haga como por ejemplo es toda esta bajada pues con mayor facilidad o por ejemplo toda esta bajada con mayor facilidad vamos a poder observar ese cruce ¿vale? que sin embargo fijaos aquí que es un pelín más complicado de ver porque no hay tanto 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 movimiento sin embargo aquí es súper claro pum pum ¿vale? entonces esta es la manera de interpretar el MACD podría tirarme mucho más tiempo hablando de esto pero creo que no merece la pena y creo que con lo que he hablado ya vais a tener unas bases para poder ir analizando este tipo de empresas vamos a hablar ya por último del BWAP Volume Weight Average Price como podemos observar es esta línea naranjita que tenemos por aquí ¿vale? normalmente el BWAP lo vamos a utilizar como soportes y resistencias cuando se halle por debajo lo más probable es que actúe como resistencia fijaos que en cuanto rompe pum ahí es cuando explota y luego también se va a utilizar como soporte ¿vale? y este es el indicador que más debéis utilizar porque este es el indicador que más se cumple os lo prometo fijaos aquí como actúa como soporte y tira para arriba fijaos aquí como lo rompe y tira para abajo aquí lo rompe y tira para arriba ¿vale? pero es que nos vamos a cualquier día y más de lo mismo fijaos aquí como consigue romperlo subo un poco actúa como soporte lo rompe para abajo y cuando lo vuelva a romper pum de ahí tira todo para arriba baja pum lo testea y tira para arriba lo testea pum y tira para arriba lo consigue bajar se queda ahí actuando como resistencia y cuando lo rompe pum rompe ¿vale? nos vamos a cualquier otro día fijaos aquí como actúa todo el rato como resistencia no lo consigue romper en ningún momento fijaos este día lo rompe pum tira para arriba aquí actúa como soporte aquí actúa como soporte pum lo rompe para abajo y ahora empieza a actuar como resistencia ¿vale? el BWAP al final consiste en eso luego hay muchas más cosas que podemos analizar a través del BWAP que es lo que al final es lo que más especializado estoy porque es el indicador que más uso pero no os voy a explicar en este vídeo porque si no nos vamos a ir a las tantas y me quedan un huevo de cosas por explicaros y todavía prácticamente no hemos ni empezado vale familia ahora vamos a hablar de las plataformas que podéis ir utilizando si queréis aprender a invertir ¿vale? os las voy a nombrar por lo general no os las voy a enseñar una a una porque entonces sí que nos dan las tantas entonces plataformas de noticias financieras que podéis utilizar Yahoo Finance Seeking Alpha y MarketWatch ¿vale? cualquiera de esas tres te van a dar información y te va a servir luego herramientas de análisis podéis utilizar Weeble que es la plataforma que os he enseñado de gráficos o podéis utilizar TradingView cualquiera de las dos está bien de hecho yo recomendaría que si utilizáis TradingView casi mejor y os vais acostumbrando ya que suele ser la más general y la más grande del mundo ¿vale? y luego para y luego también otra herramienta que debéis utilizar sí o sí es Finbiz ¿vale? pero esto no os preocupéis porque a esta entraremos más adelante luego comunicados de prensa y reportes las noticias corporativas es decir si estáis buscando alguna acción en concreto meteros en la página web y ahí por lo general en Investor Relations vais a tener la información de las últimas noticias etcétera ¿vale? o si no dentro de Finbiz por ejemplo tienes una sección de las noticias en Yahoo Finance también te salen las noticias de la empresa ¿vale? luego buscar el calendario económico eventos macroeconómicos como puede ser subida de tipos baja de tipos reporte del trabajo lo que sea y luego por último redes sociales como pueden ser Twitter Reddit o StockTwits ¿vale? el problema de las redes sociales es que tengáis mucho cuidado porque hay muchos pampers al ser empresas tan pequeñas si de repente tienen unos tienen muchísimos seguidores y recomiendan una empresa de que compren 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 la gente mete 5000 euros cada uno pues al final hacen un pampeo de un 50% y la empresa automáticamente baja porque no hay nadie que quiera ese precio de acción todo el mundo empieza a vender 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 y se hace lo que se denomina un pump and dump ¿vale? que es lo que vais a ver en la mayoría de movimientos de pentes si os fijáis todos hacen subida explosiva y luego bajar explosiva pues eso es un pump and dump ahora vamos a pasar a utilizar Finbiz que Finbiz es la empresa más importante a la hora de invertir ¿por qué? porque Finbiz te da muchísima información nada más entrar a la página lo primero que te da es cómo estás viendo los mercados generales cómo va el Dow cómo va el Nasdaq cómo va el S&P cómo va el Russell las empresas que más están subiendo las empresas que más están bajando que siempre este tipo de empresas van a ser las que nos vamos a fijar cuando queramos hacer day trading siempre vamos a coger las empresas que más suban del día y las empresas que más bajen del día ¿vale? sobre todo las que más suben los top gainers que aparece aquí nosotros le clicamos y automáticamente nos van a sacar los top gainers cuando el mercado está abierto ¿vale? fijaos podemos hacerlo en daily bueno esto si queréis pagar Finbiz lo podéis pagar yo personalmente no lo pago porque en el propio Webull y en el propio tradingview si no me equivoco puedes sacar esta lista de empresas ¿vale? entonces siempre vamos a querer operar las que más suben en el día porque por lo general van a ser las que más volumen tiene y cuanto más volumen mayores movimientos vamos a poder observar ¿vale? luego ¿qué más es interesante esta empresa? sobre todo nos va a ayudar a la hora de hacer swing trading ya que tiene la parte del screener que el screener es una parte donde tenemos las 9704 empresas del mercado americano y vamos a poder buscar por diferentes aspectos como puede ser ¿en qué bolsa están? ¿qué market cap tienen? el relative volume es decir ¿cuánto relative volume tienen? ¿cuánto volumen tienen? si han subido si han bajado si de todo ¿vale? los earnings per ser las ventas a nivel fundamental a nivel técnico a nivel de todo ¿vale? de todo descriptivo de la empresa lo que sea entonces es la página más utilizada que yo más personalmente más utilizo y sinceramente si la podéis utilizar mejor que mejor porque aquí vais a encontrar todas las oportunidades en las que yo mismo invierto llegados a este momento del vídeo os voy a decir que como siempre si queréis aprender más de este mundo y queréis formaros y queréis realmente ser unos top de este mundo y formar parte de la comunidad privada incluso tenéis abajo un link una pequeña masterclass donde os explico un par de conceptos más que os pueden llegar a ser interesantes y vais a poder tener una reunión con mi equipo que os van a ayudar en caso de que queráis acceder al club privado o cualquier cosa ¿vale familia? habiendo dicho esto vamos a pasar a las estrategias ¿vale? ahora nosotros a la hora de invertir tenemos dos formas bueno tenemos muchas formas de invertir pero las principales cuando invertimos en este tipo de empresas ¿vale? bueno en general en renta variable tenemos day trading que se puede dividir en day trading scalping bla 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 tenemos swing trading o tenemos inversión a largo plazo ¿vale? day trading es comprar y vender acciones en el mismo día swing trading es comprar y vender más o menos dentro de una semana dos semanas un mes dos meses y largo plazo es cuando ya haces una inversión a un año tres años cinco años vista ¿las pennies son buenas para largo plazo? absolutamente no 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 y no muy pocas pennies han pasado de ser pennies a ser realmente empresas grandes 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 ¿vale? entonces tener mucho cuidado yo nunca os recomendaría una inversión a largo plazo en este tipo de empresas sin embargo lo que vamos a centrarnos va a ser en swing trading y en day trading ¿vale? swing trading ¿en qué consiste? swing trading en lo que consiste es en comprar y mantener durante varias semanas meses ¿qué tenemos que observar a la hora de hacer swing trading? lo primero es que tenemos que observar una tendencia clara que sea una tendencia alcista bajista o lateral después tenemos que investigar el gráfico analizar el gráfico las temporalidades que yo utilizo para analizar esos gráficos es en diario y en una hora de esa manera puedo tener una visión más general y luego una inversión más interior ¿vale? ahora vamos a analizar algunos ejemplos de swing trading que nosotros personalmente hemos aprovechado en la comunidad también es importante identificar catalizadores ¿qué es un catalizador? un catalizador es una posible noticia que pueda surgir de la empresa como que por ejemplo por ejemplo unas de las mayores o sea las penis por lo general la mayoría del tipo de empresas de penis suelen ser farma ¿vale? están en investigación de fármacos para sacar a mercado y como ya sabemos pues cuando nosotros queremos sacar una nueva vacuna o un fármaco o lo que sea tiene que pasar una serie de requisitos que los manda pues en este caso la FDA o en Europa no sé exactamente como es pero en Estados Unidos que es lo importante que ya solo invertimos en empresas de Estados Unidos es la FDA la FDA tienes que pasar diferentes fases tienes que pasar primero la fase de testeo luego primera fase segunda fase tercera fase y luego ya un último registro general que ya salen a mercado ¿vale? pues por ejemplo cuando una empresa de este tipo pasa una segunda fase o está cerca del resultado una segunda fase pues hay inversores que se meten a modo de más o menos gambling para ver si consigue que sea positivo o negativo si lo consigue pasar pues imaginémonos que es un fármaco que utiliza el 25% de la población pues es una barbaridad si la empresa consigue pasar las tres fases y encima está solucionando con muy poca competencia pues es una empresa que a lo mejor vale 2 millones pero que puede pasar a valer 2 billion o 20 billion me explico entonces es algo pues que mucha gente aprovecha para invertir en ese tipo de cosas ahora lo más importante es cómo encontramos este tipo de empresas a la hora de hacer swing trading para eso lo que vamos a hacer va a ser venirnos a Finbit al screener y os voy a enseñar un screener que podéis utilizar todos vosotros para encontrar este tipo de empresas vale hay muchos pero mi recomendación es siempre poner market cap en este caso en nano vale que es under 50 million y luego Finbit tiene una cosa que está bastante bien bueno vamos a poner average volume over 300.000 vale para que sean empresas que tengan volumen y ahora vamos a poner una cosa que a mí me gusta mucho que tiene Finbit que es la parte de patrón vale dentro de patrón aquí podemos buscar uno que es multiple bottom vale fijaos que solamente nos salen 8 empresas pues si nosotros ahora que tenemos nuestros 3 puestos nos vamos a technical no technical no perdón era basic puede ser a charge joder nos vamos a charge aquí podemos tener una visión general de la empresa vale y en este caso tenemos 8 empresas penny stocks que si nos fijamos están muy cerca de un soporte importante vale como observamos eso fijamos nos podemos ampliar y aquí podemos observar este soporte importante que ha rebotado una vez aquí otra vez aquí otra vez aquí y fijémonos como se está acercando pues podría ser interesante comprar cuando toque ese soporte aquí por ejemplo en lipo más de lo mismo tuvo una subida hasta 1.50 bajó hasta 0.40 más o menos un toque dos toques tres toques cuatro toques y ahora volvemos a ver cómo se va acercando a ese multiple button pues sería interesante si luego la analizamos a fondo buscar una entrada albt más de lo mismo aquí tenemos fijaos como aquí más o menos tenemos varios toques y luego ahora en esta zona tenemos dos toques lo cual podría darnos una posible señal de entrada vale lo suyo con el screener es que juguemos vale yo os he enseñado esto de pattern pero podemos buscar por ejemplo imaginémonos para para influir en este en este en este screener por ejemplo una de las cosas también importantes que os he dicho es que cuantas menos cuantas menos acciones tenga en circulación mejor eso como lo vamos a investigar lo vamos a investigar con el float vale y vamos a ponerlo under 20 million esto que significa que bueno vamos a ponerlo mejor under 10 million y así reducimos más esto lo que significa es que lo que le estamos pidiendo es que nos es que la empresa tenga menos de 10 millones de acciones en circulación por lo tanto va a ser una empresa muy chiquitita fijaos que ahora tenemos 181 como podemos aún hacerlo mejor 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 por ejemplo podríamos utilizar el relative volume yo os estoy enseñando los parámetros que yo más utilizo vale el relative volume es un ratio que básicamente divide el volumen actual es decir el volumen de ese día con el volumen medio de los últimos tres meses vale de esa manera podemos tener un de esa manera nos salen únicamente 22 empresas pero son 22 empresas que a día de hoy están teniendo más volumen de lo normal es decir están teniendo están superando el volumen medio de los últimos tres meses si nosotros ponemos over 3 por ejemplo en over 3 lo que nos está indicando es hey esta empresa tiene tres veces más volumen en el día de ayer comparado con la media de los últimos tres meses y que observamos observamos empresas como por ejemplo GSIW que en esta ha entrado varios alumnos en 1,5 o sea en un 83 más o menos luego tenemos WHLR que ha sido un 100% ayer tenemos LGHL que esta no se movió tanto pero por ejemplo luego tenemos BQ que se hizo un 24% tenemos IVP que se hizo un 25% tenemos AREP que se hizo un menos 47 vale pues fijaos aquí podemos observar ya se ha reducido mucho y ahora lo que tendríamos que hacer es estudiar este tipo de empresas y si realmente nos puede dar algún tipo de entrada vale os voy a enseñar ahora un ejemplo de estrategia de swing trading que nosotros hemos llegado a utilizar por ejemplo os voy a enseñar ATGL ATGL es una empresa que nosotros hemos comentado muchas veces en la comunidad últimamente por toda esta subida que ha hecho vale fijaos venía de una bueno es la típica empresa Penny bueno salió aquí en Ipo subió hasta 31 y de 31 bajó hasta 1 dólar 15 vale que es lo interesante que si nos fijamos cuando testeó 1 dólar 15 si nos vamos fijando un poco en los volúmenes observamos que tocó 1 dólar 15 pero empezó a consolidar por esta zona vale aquí ahora podemos identificar por ejemplo una resistencia y podemos identificar un soporte vale nosotros ahora pudiendo identificar esto observamos que oye podría llegar a ser interesante si rompe esa resistencia en este caso rompió 1.53 y se elevó a 8.08 lo que viene siendo una subida de un poco a los 127% entonces como observamos en ATGL vale ya hemos marcado esas zonas pues habría sido interesante justo en esta entrada de volumen haber entrado vale en estas zonas de aquí si no podría haber sido interesante en este retroceso que vemos aquí haber entrado por esa zona haber entrado si no en este retroceso en esta nueva consolidación cuando rompe 4.61 vale hay diferentes zonas donde podríamos haber entrado y haber aprovechado ese movimiento por ejemplo aquí también en esta consolidación pum de repente vemos este spike de volumen si hubiésemos estado investigando la acción o lo que sea pues podríamos haber entrado vale en esto al final consiste el swing en buscar operaciones que vayan a durar varios días y que vayan a tener movimientos grandes vale y de esa manera poder ir aprovechándolos ahora vamos a ver en este caso pues también el day trading cuando nosotros hablamos de day trading tenemos que identificar sobre todo tres cosas una volatilidad alta un elevado volumen y que tenga catalizadores vale es decir que tenga noticias noticias que hayan salido que tenga mucho volumen y que tenga una gran volatilidad como vamos a encontrar las empresas que más suben en este caso de los mercados pues en este caso nos vamos a ir como siempre a Webull en este caso nos vamos a ir a Webull y nos vamos a ir aquí donde pone markets vale aquí en markets tenemos los top gainers vale top gainers y aquí tenemos una flechita que podemos poner pre-market aftermarket 5 minutos 1 día 5 días 1 mes 52 semanas del último año pues tenemos aquí por ejemplo Orca 1800% BWP 1700 LASE 1000 SMT 900 vale estas son las empresas que más han subido en las últimas 52 semanas vale si nosotros nos venimos aquí y nos venimos a pre-market vale aquí observaremos las empresas que más suben en el pre-market cuál es el problema que ahora mismo no hay pre-market pero si le vamos al after hours fijémonos pues aquí tenemos las empresas que más están subiendo para el día de hoy vale y esta va a ser la selección que vamos a hacer si nosotros nos vamos a un día aquí observaremos las empresas que más suben en el día vale para hacer day trading lo que necesitamos son las empresas que más volumen tengan entonces en este caso cogeríamos estas empresas que son las de hoy y empezaríamos a analizar HKD market cap de 752 millón vale es muchísimo vale queremos observar market caps por debajo de 100 millones así que esta empresa por lo general no la operaríamos vale sí que es cierto que hay algunas excepciones que esta podría ser que es independientemente del market cap ha subido un 42% entonces lo más probable es que tenga movimientos grandes vale pero bueno luego por ejemplo tenemos GRFX que esta no tendría tanto volumen veis cuando los gráficos son como así significa que no tienen tanto volumen es normal porque el aftermarket tiene mucho menos volumen que el pre market que sería lo importante analizar yo esto lo estoy grabando a las 9 de la mañana entonces no hay pre market a las 10 de la mañana habrá pre market pero por ahora no hay entonces pero por ejemplo esta de MLGO sí que sería interesante ¿por qué? porque tenemos un market cap de 5 millones un free flow de 13 millones y entonces aquí sí que podríamos aprovechar a hacer algún tipo de operación ¿vale? pero bueno esta es la manera en la que la buscáis y ahora os voy a enseñar un par de operaciones que hemos estado haciendo últimamente en la comunidad vale fijaos esta es la comunidad privada que es donde yo voy compartiendo cada día en este caso pues los diferentes operaciones que vamos haciendo tú te vienes aquí por ejemplo y aquí el 12 de julio dije en este caso una breve descripción de qué empresa es bien interesante agri tata tal sntg tata tal entro en QLGN ¿vale? esto es al momento ¿vale? el momento en el que yo me entra la orden yo aviso porque tengo un par de segundos previos para poner la orden rápido y luego ya les aviso mando el mensaje por el grupo ¿vale? entro en QLGN vendida en pérdidas he vuelto a entrar en QLGN TP1 en 0.34 ¿vale? pues si nos llenemos a este día TP1 más o menos suele ser un 10% TP2 suele ser un 20% y luego vendido todo QLGN se me pasó el TP3 en 0.43 es decir en esta empresa más o menos divienta en 0.30 y le voy a decir más o menos un 40% de rentabilidad y esto pues lo enseño rápidamente perdón que he llegado tarde favoritas Tepop y Amix entro en Mira si rompe 0.78 entro en Amix si rompe 1 he entrado en Amix stop en 0.96 he entrado en Mira stop de entrada de Amix stop Amix vendida Mira vendida un poco por debajo de entrada pues hala un día malo luego ves por ejemplo aquí más de lo mismo BDRX podría tal tal entro en CDT entro en W entrado tal CDT salto un pelín más abajo en punto de entrada entro en SPRC si si podría ser un buen runner hoy tal WNW salto stop TP1 SPRC TP2 de SPRC stop tocado en TP1 vale pues todo así vale y vamos a sacar alguna que haya sido pues últimamente como por ejemplo puede ser a ver ayer ayer fue un día llevamos un par de semanas que no están siendo tan buenas pero bueno vamos a coger alguna que haya sido medianamente buena como puede ser VVOS por ejemplo vale pues vamos a irnos a Weebull y vamos a ver VVOS esto está así porque esto lo dije en directo bueno vamos a ver si no mejor una mejor una que haya hecho por el Discord esta por ejemplo que son tres TP vale BLMZ el 6 de septiembre vamos a verla vale fijaos aquí tenemos BLMZ en este caso en BLMZ bueno voy a ir sacando aquí el Discord pero os feáis de mí vale no falta que os enseñe cada esta entre a las 3 y 32 vale y digo 1.4 era la buena pero he entrado en 1.42 vale pues en este caso es 1.42 y lo que decía es que la entrada en 1.40 era la buena ¿por qué entramos aquí? porque vemos un pre-market relativamente bueno observamos aquí una posible resistencia que podría romper y efectivamente la consigue romper vale dentro de 1.42 que es justo aquí y según entro pum empieza a subir la empresa TP1 en 1.58 vale que en este caso lo toca rápidamente aquí tendríamos el TP1 luego el TP2 en a las 3 y 36 que vendría a ser a más o menos por aquí vale y luego ya tenemos el TP3 en 1.98 1.98 1.98 1.98 pum fijaos que luego la empresa llega a subir hasta 2.80 es decir nos habríamos hecho un 100% pero como yo siempre digo que el último euro se lo lleve otro esto es una operación de libro vale tenemos un 11% tenemos un 25% y tenemos un 40% es decir una rentabilidad de más o menos un 20 y pico por ciento en literalmente 15 minutos o sea es decir tú aquí metías 1000 euros y has sacado 500 euros en 15 minutos de operativa vale obviamente no es tan fácil obviamente hay problemas pero bueno esto es lo que os quiero enseñar esto es una forma de operar en estos mercados donde tenemos que controlar muy bien el riesgo y saber en todo momento exactamente qué estamos haciendo que si lo sabemos controlar y sabemos hacerlo bien pues podemos obtener resultados como estos o resultados como ya os he dicho antes en la comunidad que llevamos en junio bueno abrimos en junio en ningún solo mes hemos bajado del 30% y haciendo meses como agosto de 160% y este mes de septiembre un 70% a pesar de que llevamos dos semanas excesivamente malas pero bueno habiendo dicho esto vamos a continuar y ahora vamos a hablar del manejo del riesgo del risk management fijaos a la hora de hablar del risk management os voy a hablar de la misma operación BLMZ porque me parece una locura de operación es súper fácil de entender ¿vale? cuando mi forma de gestionar el risk management es que yo suelo entrar con todo desde el primer momento ¿vale? bueno es esta vale es suelo entrar con todo desde el primer momento y suelo poner un stop loss del 100% de la posición entonces en este caso entré en 1.41 y más o menos calculo que puse un stop loss pues en en un 3% más o menos ¿vale? de hecho esto es algo que siempre les digo a mis alumnos porque muchos se preocupan al principio cuando empiezan a perder porque es muy normal empezar perdiendo que es lo siguiente nuestra forma de invertir no es una forma de invertir por así decirlo exitosa entre comillas ¿vale? ¿a qué me refiero? que tenemos más operaciones malas que buenas de 10 operaciones podemos tener 7 en negativas pero las 3 que tenemos en positivas obtenemos grandes rentabilidades y por lo tanto recuperamos las 7 que hemos perdido y ganamos un poco más ¿vale? hay momentos hay épocas en las por ejemplo agosto en las que todas eran buenas y luego hay épocas en las que no todas son buenas y si no que la mayoría son malas ¿vale? pero bueno pero sabiendo eso pues que lo sepáis ¿no? entonces por ejemplo a mí como me gusta hacerlo me gusta buscar un punto de entrada donde entro con el 100% pongo un stop loss más o menos de un 3% y luego voy sacando mis take profits ¿vale? mis take profits suelen ir en este caso un TP1 en el 10% un TP2 en el 20% y un TP3 en el 30-40% ¿vale? de esa manera si sube al 10% y luego baja pues por lo menos le he sacado ya ese 10% a ese 33% que vendría a ser un 3% en total de la operación si sube a 20% pues ya le he sacado ese 10% ese 20% ya estamos en un 15% más o menos de la operación total y luego ya si sube al TP3 pues ya le saco prácticamente un 25% a toda la operación lo que suelo hacer con el stop loss ¿vale? es que entro pongo el stop loss la empresa sube sube el stop loss al punto de entrada para que de esa manera ya nunca pierda ¿vale? siempre esté en beneficio salta el TP1 perfecto seguimos mantiendo el stop loss salta el TP2 subimos el stop loss al punto del TP1 y luego ya salta el TP3 y ya estamos fuera de la operación hay veces que me quede un poco entonces en caso de que me quede un poco más porque le veo mucho potencial o cualquier cosa pues subo el stop loss al TP2 y de esa manera dejo que la empresa haga lo que tenga que hacer ¿vale? esa sería la manera de tener un risk management claro el risk management es lo que realmente os va a hacer rentables no saber leer el RSI no saber leer el MAC no saber leer soportes no saber leer resistencias no saber leer el BWAP nada de eso os va a hacer rentables lo que os va a hacer rentables de verdad es el maldito risk management el maldito manejo del riesgo que es lo que realmente te va a permitir poder replicar eso mismo muchas veces en una temporalidad a larga y que por lo tanto consigas ser rentable ¿vale familia? habiendo dicho esto vamos a pasar ya con el último aspecto de esta formación que va a ser la psicología que debemos llevar con vuestro permiso voy a tener aquí un poco la chuleta que os voy a ir comentando porque si me toca acordar de todo entonces se va a quedar un vídeo muy extenso y nos vamos a ir a muy largo ¿vale? entonces ¿cuáles son los mayores indicios de psicología que debemos estudiar? lo primero es el miedo ¿vale? ¿cómo se manifiesta el miedo? dudas al entrar en una operación miedo a perder dinero parálisis ante decisiones ¿vale? consecuencias perder oportunidades no actuar cerrar posiciones prematuramente tenemos que tener mucho cuidado con el miedo ¿vale? una de las expresiones que a mí más me gusta decir cuando hablamos de psicología es que tenemos que ser robots ¿vale? como veis mi forma de operar es muy robótica es muy metódica entonces cuanto más metódico sea más veces lo vamos a poder repetir a lo largo del tiempo y menos errores vamos a ir cometiendo y sobre todo menos decisiones vamos a tener que tomar por nosotros mismos ya que al estar todo parametrado parametrado no sé cómo se dice pero bueno con parámetros de porcentajes pues de esa manera ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿vale? después otra de las emociones más importantes la codicia hay que no ser codiciosos tenemos que saber cuándo soltar que la última moneda se la lleve otro ¿vale? es mejor coger una paloma que 100 volando siempre ¿vale? después la esperanza la esperanza ¿cómo se ve reflejada la esperanza? cuando entramos en una posición de repente se da la vuelta empieza a bajar 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 vamos en un menos 10% y tenemos la esperanza de que retoma y vuelva a subir y por lo menos consigamos cerrar sin pérdidas cortar las pérdidas rápido chicos no nos interesa mantener esas posiciones es mejor tener un stop loss pegadito de un menos 2 menos 3 en cuanto salte el stop loss si vuelve a dar punto de entrada volvemos a entrar pero no forcemos a mantener una empresa de estas que son empresas de mierda y se van a ir para abajo ¿vale? después euforia sentirse invencible tomar riesgos superiores a los que deberíamos de permitirnos ¿vale? y luego por último la frustración y la rabia olvidémonos de eso yo eso es algo que sinceramente es lo que más sufro ¿vale? ninguna de las otras 4 las sufro en exceso sino lo que más sufro es la frustración y la rabia cuando estoy operando y de repente he visto 3 pedazos de oportunidades por cualquier cosa no me ha dado tiempo a poner la orden ya no he entrado y entonces ahí ya me frustro busco forzar alguna operación y acabo perdiendo dinero ¿vale? ahora os voy a hablar de diferentes estrategias que podéis utilizar para la hora de gestionar vuestras emociones sobre todo el autoconocimiento conoceros a vosotros mismos reconoce tus emociones reconoce cómo te sientes al operar cuanto más operes mejor te vas a ir sintiendo no es lo mismo por ejemplo saltar iba a decir otra cosa que ahora cuando lo he dicho os lo vais a imaginar no es lo mismo hacerlo por primera vez que hacerlo después de haberlo hecho durante 50 años ¿vale? pues la experiencia ya tienes un autoconocimiento ya tienes un todo que ya no es lo mismo ¿vale? por ejemplo la disciplina y la adherencia al plan de trading ¿vale? presentarte un plan de trading que bueno yo no lo he mencionado en ningún momento pero lo he mencionado como si fuese el risk management ¿vale? pero el plan de trading es lo más importante y luego sobre todo disciplina ¿vale? define cuáles van a ser tus niveles de venta de compra constantemente y entonces de esa manera seguirlos al toque ¿vale? establecer objetivos realistas no te pongas un objetivo de sacar un 100% en un mes cada maldito mes ¿vale? obviamente no de hecho las rentabilidades que yo os muestro y que son completamente verídicas que las tenéis todas en el discord y pasamos el excel de todas las operaciones mes a mes esas rentabilidades están pesadas con una cuenta de cero ¿vale? mi forma de tener un buen risk management a la hora de manejar capitales no es que yo tengo una cuenta de 100.000 euros y voy operando con el 1% de la cuenta o con el 2% de la cuenta no yo prefiero porque simplemente me aclaro más y me estoy más tranquilo porque no me vuelvo loco ni muchísimo menos sino que yo lo que hago es que a final de mes reinicio mi cuenta yo más o menos tengo una cuenta dependiendo de los meses de lo bien que haya ido de lo peor o lo que sea más o menos tengo una cuenta de 15.000 euros y al principio de cada mes saco los beneficios que haya sacado o relleno los beneficios si he perdido dinero y entonces de esa manera siempre voy con 15.000 y sé que puedo hacer el capullo con esos 15.000 y por lo general pues suelen ser posiciones de no suelo tomar más de una dos posiciones al día con toda la cuenta ¿vale? después practicarla pero claro no es lo mismo sacarme un 100% de esos 15.000 que sacarme un 100% a lo mejor de una cuenta de 200.000 ¿vale? 200.000 es una maldita barbaridad ¿vale? después practicar la paciencia no forzar operaciones tener una tranquilidad si no nos está dando punto de entrada no busquemos entrar ¿vale? después la gestión del estrés cuidado con el estrés ¿vale? practicar relajaciones ese tipo de cosas y luego desvinculación emocional al dinero que sean simples números que no no pensemos cuántas cosas te podrías haber comprado con los 500 euros que acabas de perder ¿vale? después desarrollando una mentalidad de trader profesional aceptación de la incertidumbre ¿vale? aceptar que no sabes qué va a pasar por lo tanto tienes que seguir tu plan mentalidad de aprendizaje continuo constantemente formarte adquirir nuevas formaciones nuevas estrategias probar nuevas cosas siempre estar formándote humildad reconocer que eres tú el que se equivoca que no son la manipulación de los mercados que no son los Rockefeller que no son nadie de esa gente ¿vale? y luego resiliencia no dejar que una racha negativa afecte a tu estado emocional ¿vale? después herramientas y prácticas para fortalecer la psicología del trading que os pueden ayudar visualización y preparación mental ¿vale? antes de operar observa los gráficos y imagínate qué puede llegar a pasar eso es muy importante establecer rutinas oye pues me meto 15 minutos antes establezco todo bien me apunto en una hoja las que más pueden ser interesantes yo que sé lo que os guste buscar apoyo una comunidad un mentor alguien por el estilo que te pueda acompañar por el camino que al final al final contratar un mentor que yo he contratado muchos y esto no os lo digo por mi comunidad privada ni mucho menos pero es cierto o sea al final el ir acompañado de una persona que lleva 8 años en este mundo 10 años en este mundo y te lo explica de una manera que tú lo puedas entender y puedas establecer ciertas estrategias que te enseña y sobre todo como él piensa y poder replicarlo es lo que más te va a ayudar ¿vale? es como más vas a aprender y te vas a ahorrar en un año de aprendizaje los 8 años que ha tenido ese tío ¿vale? después algunos ejercicios que podéis hacer compraros una hoja compraros un cuaderno en este caso yo lo tengo ahí pero está debajo de varias cosas compraros un cuaderno y apuntar todos los días cómo os habéis sentido qué operaciones habéis hecho por qué han salido bien por qué han salido mal ¿vale? la psicología es uno de los factores más más importantes a la hora de hacer day trading y sobre todo invertir en este mercado es por eso familia que si quieres aprender más como ya he dicho varias veces en este vídeo tenéis abajo el link para agendar una llamada con mi equipo que os van a poder ayudar si queréis formar parte de la comunidad o cualquier cosa y luego aparte también comentaros como siempre suscribiros dejar en los comentarios qué os ha parecido el vídeo si os ha gustado si no os ha gustado por qué y habiendo dicho esto familia suscríbete también al canal y nos vemos en el próximo vídeo con más la verdad ha sido una reventada de vídeo pero yo creo que os va a ayudar mucho y yo creo que vais a tener los conceptos más importantes en vuestra cabecita así que nada familia nos vemos pronto chao chao